Ante el manifiesto expresado públicamente por el Departamento de Estado Norteamericano, en las cuales rechazan en este caso al fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero también piden públicamente a través de los medios de comunicación para que el compañero y hermano Evo Morales Ayma renuncie a la candidatura como establece ese fallo que, en síntesis, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero también a este manifiesto es replicado por la oligarquía chilena, en este caso representado por el canciller Nuñoz, que también expresa esa postura de Estados Unidos. Pero también lo que hay que decir, a esto se suma también lo que es el secretario general de la OEA. Sin embargo, en Bolivia, los acontecimientos del día de ayer, en Santa Cruz, los acontecimientos en La Paz, reflejan en los hechos, los expresidentes, ex vicepresidentes, opositores y toda la derecha boliviana hoy se han convertido en operadores directos, funcionales, a lo que ha manifestado el Departamento de Estado Norteamericano. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta postura del Departamento de Estado Norteamericano? Es precisamente generar en Bolivia una inestabilidad política, una inestabilidad democrática. Y por supuesto, no nos hemos equivocado en todo este tiempo, la oposición ha estado ejercitando, promoviendo, disque voto nulo para ejercitar política, y lo hemos dicho públicamente. Y hoy, los hechos nos demuestran clara y concretamente cuál es el objetivo, en este caso, de la derecha boliviana, es precisamente defenestrar este proceso de cambio y, por supuesto, evitar que el compañero Evo Morales Ayma se postule a las futuras elecciones.